Anuncia la extensión de la red más importante de beneficios durante esta pandemia como ha sido el ingreso familiar de emergencia a través de la extensión en este caso del ingreso familiar de emergencia COVID y bono COVID que ha sido entregado durante los meses de enero y también durante el mes de febrero. La novedad es que se hace extensiva también para los meses de marzo y abril. Eso es significativo para las familias. Sabemos que va a ayudar muy fuertemente a muchas para superar por supuesto los costos que trae asociados sobre todo el mes de marzo y adelantarnos también y prevenir las necesidades de las familias durante el mes de abril. Los invito junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a ir conociendo detalle a detalle respecto a esta extensión de la red de protección social y saber también que por supuesto todo va a ser postulado a través de la misma plataforma www.ingresodeemergencia.cl. Básicamente hacerles el llamado también a los más de 180.000 hogares aquí en la región de Los Lagos que son los potenciales beneficiarios de esta extensión de la red de protección social. Estamos hablando de un número vital, muy relevante, cerca del 60% de nuestra población han recibido parte de esta red de beneficios, lo que se suma también por supuesto a todo lo entregado durante el 2020 a través del ingreso familiar de emergencia, bono COVID Navidad y otros por supuesto aportes que van directamente en beneficio de nuestras familias.